Tres elementos básicos, desde que en el vientre materno está alojado un ser producto del amor, un niño, una niña, desde ahí deben empezar las políticas del Estado, desde ahí. Aquellas que tienen que ver con complementar la protección y la salud de la mujer y del bebé. Desde entonces, si al papá no le alcanza, entonces entra el Estado a apoyar en forma complementaria para que esa niña, esa niña, ese hijo, no pierda su condición de producto sano. Y si el niño, Dios determina que nazca un niño especial, entonces que entre la protección del Estado directamente a recuperar, a arropar a la familia. Ustedes saben lo difícil que un asunto de esa naturaleza es, recuperar a la familia e insertarlos con una estrategia que permita que los niños después acumulen condiciones que les permitan desarrollarse y a la vez valerse por sí mismos. Y también, todas las políticas y el dinero gastado a través de las personas, y me refiero con lo siguiente. Y cuando uno de nuestros niños va y cae en una enfermedad de las adicciones, y en este momento no hay quien se encargue de ellos solo, los exadictos, que desde aquí les mando un saludo y les digo que vamos con todo para que esos centros de rehabilitación cuenten el respaldo, el apoyo económico y la protección pública de todos, porque es un gran esfuerzo lo que hacen. Pero basta que el gobierno abandone sus responsabilidades con nuestros adictos. Son condición de la sociedad. A eso me refiero con cambiar y la política pública que va hacia la mujer, hacia el padre, hacia la madre, hacia el niño. Concluyo diciendo que no es posible que no tengamos los chamacos, los chamacos que van desde el vientre garantizados un asiento en la educación escolar, en el aula, que no tengan garantizado su permanencia en la escuela, que la exerción sea tanta que solo el 24% del 100% que logró entrar al primer año de primaria y solo el 24% llegue a una universidad y finalmente cuando salen de la universidad no hay empleo. Entonces, si nosotros hablamos de valores, vamos sobre darle el valor a la persona al ser humano y sobre eso es cambiar el concepto de gasto y la política pública dirigido a que nuestros hijos les vaya bien, se lo merecen, pues ni modo, si no, aquí estamos aquí.